No haga fila para renovar su licencia de conducir. Ven a JDRenovation, terminal de carros público en Nualadía, 964-5207. Renovamos todo tipo de licencia, examen médico, sello, foto 2x2, trámite, abierto de lunes a viernes de 9 a la mañana a 3 y 30 de la tarde, aprobado por el Departamento de Obras Públicas.